Bienvenido a una nueva lección del curso. En esta lección vamos a ver la placa de SeedUino. Necesitamos una placa de Arduino que no viene con el kit. Para este curso voy a usar el SeedUino. Como puedes ver tiene los conectores estándar de Arduino más tres blancos para Grove. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!